Vamos pronto a tener buenos resultados aquí en Aguascalientes y vamos a estar en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo está la capacidad del Estado a eso decirte en este momento? Sí, realmente Aguascalientes es uno de los estados que se planea desde hace muchos años para que hubiera energía. Las plantas donde está la logística industrial están bien, entonces es lo que también hemos estado checando y sobre todo también en los hospitales que de repente llegan los apagones o en los pozos de agua también que estamos ahorita observando para que no haya desabasto, pero sobre todo en los hospitales que ahorita nos corresponden pues tenemos que estar muy a pendiente y estamos ahí viendo los detalles para que la gente tenga los servicios en este estado. ¿Entonces no hay algún riesgo de alguna crisis ahorita por la sobredemanda, por el calor sobre todo? Pues nosotros ahorita no tenemos la comunicación por la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues estos apagones han sido algunas fallas que han tenido también a nivel nacional y bueno pues vamos a estar ahorita coordinándonos para que cualquier cosa que suceda pues que tengamos esta alerta para que podamos establecer lo más como posible y hacer la gestión con la Comisión Federal de Electricidad que ellos son los que están pues encargados de que nosotros tenemos subestaciones en las zonas industriales, tenemos subestaciones importantes en las zonas fílicas industriales, entonces eso también nos ayuda a que esas plantas sigan vendrán pero hay zonas aquí en la ciudad o en el municipio donde se necesita pues la intensidad del sistema de electricidad entonces nosotros vamos a estar muy отдельmente coordinados con la Comisión Federal de Electricidad Bueno, decirles que vino el Secretario de Agricultura y Ganadería a nivel nacional hemos tenido mucha comunicación, desde que entramos tuvimos pláticas con el secretario Tenía programado una visita a Aguascalientes y ya vino Aguascalientes. Tenemos varios programas y proyectos encaminados al campo. Aguascalientes como estado está poniendo una gran cantidad de presupuestos en los programas para todo el tema de los bordos ahorita, los caminos a Cacosecha. Hemos estado trabajando para entregar algunos insumos a todas las personas que están en el campo trabajando. También el seguro Aguascalientes, el seguro popular Aguascalientes para la gente del campo. Hemos estado fortaleciendo las unidades médicas y sobre todo vamos a estar y vamos a seguir trabajando por el campo de Aguascalientes.